Hola, ¿cómo están? Nos venimos a Zona 2 de aquí de Ciudad de Guatemala. Estamos ubicados en el Parque Jocotenango. Como pueden observar, es un parque bastante grande. Estamos ubicados en la Zona 2. Lo nuevo de acá es esta estación del Transmetro. Este es un parque bastante grande que podemos encontrar juegos para niños, bastante vegetación. Vamos a hacer un recorrido por la Zona 2 de acá, de Ciudad de Guatemala, para mostrarles a ustedes cómo está en la actualidad. Está increíble este parque, está bastante bonito. Lo visitan varias personas, como pueden observar. Aquí se vienen a sentar, a comer algo. Está chilero. Vamos a darle inicio al recorrido por la Zona 2 y los invitamos a que nos acompañen en este recorrido. Ya esta es la avenida Simeón Cañas. Acá la podemos observar. Ahí estamos por la cuarta avenida de la Zona 2. Y esta es la ruta hacia el Atlántico. Como pueden darse cuenta, ahí están pasando trailers que se dirigen hacia Puerto Barrio, Zapetén y todos esos lugares. Y ahí está el parque Jocotenango. Ahí dice Parque Jocotenango, ubicado aquí en la Zona 2 de Ciudad de Guatemala. Y vamos a recorrer lo que es esta zona. Y le damos inicio al video por esta zona, señores. Y bienvenidos a un recorrido más. Gracias por acompañarnos. Estamos dándole vuelta al parque Jocotenango, aquí en Zona 2. Vamos a ir a recorrer las principales calles de este lugar. Pueden darse cuenta, es un parque bastante grande. Y esta es la famosa Sexta Avenida, que abarca desde la Zona 9, Zona 4, la Zona 1. La famosa Sexta Avenida. Está ubicada aquí en la Zona 2. Como pueden darse cuenta, está bastante chilera. Con bastante movimiento, influencia de personas. Pero ahora ubicados en Zona 2. Vamos a tratar la manera de recorrer toda la zona. Para mostrarles a ustedes cómo está en la actualidad. Esa es la Casa de las Flores. Vamos a esperar que el semáforo se ponga en verde para poder seguir circulando. Podemos darnos cuenta que ahí está otro parque. Ese sí, ni sé cómo se llama. Lo vamos a averiguar. Ah, es el Parque San Sebastián. Si seguimos más para allá, vamos a ir a dar a la Zona 1. Y la Zona 1 ya la grabamos. Ahorita estamos grabando lo que es solamente la Zona 2. Ya esta es la Séptima Avenida. Allá atrásito está el Parque Nacional de la Cultura. Acá, y así es como está la Zona 2 actualmente. Es bastante chilera, bastante urbanizada. Aquí andamos recorriendo estas calles. Andamos por la cuarta calle. Entrando a lo que es la quinta calle de acá. Vamos a ir a enseñarles la calle Martí. Ingresando a lo que es la calle Martí. Con dirección hacia Puerto Barrio, Zapetén. Zona 17, zona 18. Esta calle es bastante circulada por lo que es las personas que trabajan. Camioneros. Porque es una calle que viene desde Puerto a Puerto. Ruta al Atlántico y ruta al Pacífico. Como se dan cuenta acá se hace un tráfico tremendo. Como es una de las rutas más principales de acá de Ciudad de Guatemala. Ruta al Atlántico. Una de las rutas de más comercio. Vamos a esperar con paciencia que circulen los carros. O los coches. Como quiera que le digan a los carros. Esta es la calle Martí. La Zona 2 es también bastante grande, bastante amplia. Plaza 10. Todo esto es la zona 2, tercera calle. Zona 2 de la décima avenida. Este lugar también forma parte del centro histórico. Ya que aquí a un lado se encuentra la zona 1, como les mencioné. Vamos a ir a aquel lado ahorita. Solo vamos a ir a dar la vuelta. Y a aquel lado ya se puede observar la zona 1. Esta es la última calle. Vamos a regresar aquí a la zona 2. Esta calle es bastante transitada también. Y acá está el lugar aquel que fuimos la otra vez. El Cerrito del Carmen. Esto ya es el Cerrito del Carmen. Los invitamos a que miren ese video. Acá nos encontramos en el barrio Moderno. Ubicado aquí también en la zona 2. Zona 2 es una de las 25 zonas en la que se divide Ciudad de Guatemala. Existe hasta la zona 25, menos la zona 20 y la zona 23. Esas dos zonas no existen. Acá podemos observar una catedral. Estamos entre la zona 6, la zona 1 y la zona 2. Acá vamos a retornar nuevamente a lo que es la calle Martí. Estamos ya en la zona 6. Como les mencioné, estamos entre la zona 6, la zona 1 y la zona 2. Vamos a retornar nuevamente a lo que es la zona 2. Un paso del nivel que nos lleva al otro lado de la zona 2, ya que lo divide lo que es la calle Martí. Vamos a mostrarles más de esta zona. La verdad, no tengo mucha información de este lugar. Hice una investigación y pues no se encuentra mucho. Vamos a darle para acá, porque esto ya es la zona 6 y no vamos a la zona 6. Pero para recorrer la zona 2 tenemos que pasar entre estas zonas. Así que voy a cortar un momento y nos vemos aquí en la zona 2. Retornamos nuevamente a lo que es la calle Martí. Siempre hay que andar manejando con cuidado, porque uno no sabe con qué loco se va a topar. Se puede ocasionar un accidente. Acá estamos nuevamente en lo que es la zona 2 de Ciudad de Guatemala. Un lugar tranquilo, seguro, bastante urbanizado, moderno. Con unas estructuras bastante llamativas. Esa es la séptima avenida de la zona 2. Vamos a ingresar a este lado, por la séptima avenida. Es chilero. Todo esto es lo que abarca la zona 2. Si nos ha faltado algo o quieren conocer algún lugar de acá, no te olvides de dejarlo en los comentarios. Que nosotros podemos ir a grabarlos y para nosotros será un gusto. Gracias por el apoyo que siempre nos han brindado. Aquí está bien chilero. La verdad, yo no, la mayoría de los lugares que hemos ido no los conocíamos. ¿A qué chilero ahí? Esa estructura. La zona 2 no la conocía mucho. Ya cuando nos propusimos a grabar videos para YouTube, hemos conocido varios lugares. Al parecer de acá ya no podemos pasar o será que sí. Vamos a dar. Acá hasta acá hemos llegado. Tenemos que retornar porque ya no hay paso. Son lugares privados. La idea, muchas veces, mostrarles la mayor parte de los lugares. Aunque a veces los videos se vuelvan largos. Pero tienen que saber que si los hacemos cortos, no vamos a mostrar gran cosa o mayor cosa. Vamos a conocer para allá. Vamos a ir a conocer para acá porque ni conocemos. A ver si no nos perdemos. Ah, aquí es donde está el mapa en relieve. Acá es donde se encuentra el mapa que muchos han visto. Y es aquel en relieve, un gran mapa. Me imagino que ahí hay que cobrar la entrada. Para estas áreas está bastante chilero. Mira, bonito. Podemos observar una feria. Nos podemos dar cuenta que hay bastantes parques. Hay diferentes parques en estas áreas. Está chilero, la verdad. Ya que no conocíamos todos estos lugares, nos podemos dar cuenta que está bonito. Como les mencioné, esta área de acá es donde se encuentra donde se encuentra el mapa en relieve. Donde se encuentra el mapa en relieve. Será que no, será que cobran por entrar. Y así es como es la zona 2, Bamucha. Esa es la Federación de Béisbol de Guatemala. O se pueden dar cuenta. La Federación de Béisbol. Pensé que no jugaban béisbol aquí en Guatemala. Y veo que sí. Está chilero. Ahorita no vamos a ir a grabar lo que es el mapa de relieve, porque no tenemos mucho tiempo. En una próxima ocasión, si ustedes quieren que lo vayamos a grabar, pues vamos. Solo estamos grabando las calles de zona 2. No me imaginé que la zona 2 fuera bonita. Y la verdad que sí está bastante chilera. Todo esto es la zona 2. Y si me preguntan si la recomiendo para vivir, pues sí, Bamucha. Se ve tranquila. Se ve segura. Los precios de los terrenos, pues me imagino que deben de ser elevados. Porque como saben, va a ser una área de segura. Y es urbanizada. Todo eso. Los precios suben de precio. Los terrenos suben de precio. Y hasta allá podemos observar la empresa Gallo. La empresa de los hermanos Castillo. De la cerveza más conocida aquí en Ciudad Guatemala. Lo que es la Gallo. Vamos a ir de nuevo a la calle Marti. Y nos vamos por aquí. Vamos a ir a la sexta avenida de la zona 1. Ahí se observa nuevamente el parque Jocotenango. Nos gustaría saber muchas si les gustó este video. Cómo les pareció. Cómo ven la zona 2. Así conocen un poquito más ustedes de la zona 2. Por la 12 avenida. Tenemos una idea de grabar todas las zonas. Pero la ciudad es bastante amplia. Pero no es imposible. Vamos a ir a lo último. Ya para que ustedes conozcan mejor. Estamos en la 11 avenida. Manejar moto es bastante complicado y difícil a la vez. Es algo insegura. Es insegura. Es que me duele la espalda. Si ustedes vienen de turistas de otro país. Y quieren ir y buscan lugares donde quedarse. Es recomendable aquí en la zona 2. La zona 1. La zona 14. La zona 10. La zona 15. Es recomendable que se queden en algún apartamento de estas zonas mencionadas. Porque son bastante seguras. Como se pueden dar cuenta. Ahí está un edificio de apartamentos. Pueden investigar cuánto cuesta un cuarto. Se llama Valdone. Apartamentos Valdone. Lo que sí tiene que es bastante transitado. Si observan todos los videos de nosotros. Y así es como. Si observan todos los videos que hemos grabado. Así es como es la vida aquí en Guatemala. Existe pobreza. Existen ricos. Millonarios. Como todo país. Hay lugares feos. Lugares bonitos. Ya se tarda el semojo. Bueno y seguimos. Si algún día quieren venir. Vamos allá y al ver. También nos lleva al parque Navidad. Que también lo vamos a investigar. A ver qué tal es para venirlo a grabar. Y se lo vamos a mostrar. Todo esto es la 11 avenida. Acá se observan. Más lugares de apartamentos y cosas así va. La 11 avenida de la 13 calle. Ahí dice Plaza Guatemala. Allá se observa la entrada al parque. Muy bonito va. Muchos de nosotros ya fuimos ahí. Y está bonito. Y eso ha sido todo. Y eso ha sido todo. Eso ha sido como es la zona 2 de Ciudad de Guatemala. Bonita. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte. Regálenos un comentario. Un like. Comparte el video. Para que le llegue a más gente. Y nos puedas apoyar en crecer. Vamos allá. Y mostrarle lugares más bonitos de Guatemala. Y mostrarle la verdadera cara de Guatemala. Y gracias. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!